Durante el operativo Guadalupe Reyes que implementa la agrupación Alas Rojas, se han atendido un promedio de 70 accidentes vehiculares. Aunque esta agrupación tiene la finalidad de brindar servicios automovilistas que presentan fallas mecánicas, también cuentan con personal especializado en primeros auxilios, con lo que son de las primeras unidades en llegar a los percances que se presentan sobre las diferentes vialidades del Estado. El 12 de diciembre hasta ahorita llevamos nosotros un poquito más de 70 accidentes, incluyendo ya con los promedios. Y esto nos dice que cada vez hay más afluencia vehicular. Estas fechas tan importantes, mucho festejo, luego la gente anda distraída, manejan ahí desvelados, cansados. Y por supuesto que cada vez va creciendo más el número de personas que manejan. La carretera por la ubicación es muy importante, el cruce del norte al sur y al revés. Destacó que uno de los últimos accidentes registrados fue el de la carretera Libra Celaya, donde lamentablemente seis jóvenes perdieron la vida. Ayer en la madrugada, bueno ya para amanecer, un accidente muy lamentable, la muerte de seis muchachos y son tragedias que desafortunadamente siguen pasando y ojalá nosotros podamos tomar en cuenta eso para que ya tratar de evitarlos. Señaló que en esta época vacacional la agrupación Alarrojas atiende un promedio de 70 servicios diarios, donde las principales atenciones son por pinchaduras de llantas, calentones, falta de gasolina, entre otros. Noticieros Televisa, Daniel Gómez. Gracias. 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 Gracias.